Caminamos ¿Dónde vas hombre? ¿Dónde vas mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad Que la cama fría en la noche te dio un día donde va a matar Y que luego pasó un tiempo de luna sebría hace noches de placer Y que ahora está descansando el sonido y me dice Vos sabés que nada es mejor, nada es igual